Nuevamente, por América Televisión Yo, 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 yo Yo no me llamo Natacha Con las mamas arriba, Ingenio Rigo, con las mamas arriba ¿Dónde están, Natacha? Lorena Díaz Viene a la cárcel Que me ayude yo ya A sus labores, por favor, a sus labores Con las mamas arriba, Ingenio Porque yo, yo no llamo Natacha ¡Qué bonito! Y dice Yo no me llamo Natacha 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 No sé, Natacha Yo no me llamo Natacha Lo sé, Natacha Me va a descontrolar, que la mente En mi sueño Yo no me llamo una tacha 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 A mi pareja seguido No lo meto a beber Dejo que es por favor de la vida Hoy es como ese miedo se hace con la nada Y no me se caiga a la vuelta en la chica Pero me gusta, me gusta la oportunidad Porque yo sé que quiero triunfar Porque te ayudo un momento Y yo no me llamo una tacha 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 Mery, ¿qué te pasó? Ha habido un cambio drástico en mí en estos tiempos, como podrán notar. ¿Dónde está Miki? ¿Ah? ¿Dónde está Miki? Se me perdió. Y Regia, fuertes palmas, por favor, para Ferena Díaz, Mery y la Tacha, y a Pierina Carceler. Ah, sí. ¿Cómo estás, Pieri? Rico, muy contenta de acompañarte en este día tan especial y de que nos estén acompañando tantas personas tan lindas. Por Dios, un aplauso para usted. Qué lindo. Mi madre, mi mamita, mamacita, 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 ¿dónde está el esposo? Arriba, viéndome, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Ah, ¿dónde estás? Mucho vecino y felicidades, encantadísima, me encanta estar ahí acompañándote, de verdad. Muchos éxitos. Muchas gracias, tú dijo que se prendan las otras canciones, porque Natacha no lo sabe. Ahí está. Vamos a seguir, vamos a regalar los discos. Gracias, chicas. Lo máximo fue a sus señas. Muy bien.